Esta planta solar tendrá un sistema híbrido, con paneles que generarán más de 2 megavatios, bancos de batería con 2.1 megavatios y dos plantas de diésel que se utilizarán como respaldo. En esta obra se invertirán millón y medio de dólares. Y todo eso monitoreado por un sistema de control muy moderno, que es la que se encarga de manera automática de ir metiendo a generar los paneles solares, el banco de batería y la generación diésel. Con este nuevo sistema, el consumo de combustible para la generación energética pasará de 42.000 a 14.000 galones al mes. Además, su infraestructura será amigable con el medio ambiente, por lo que el beneficio a la población de la isla será significativo. A nivel de Latinoamérica y de las islas del Caribe, que se han instalado en islas, la primera, la más grande, era Galápagos, que tal vez han oído hablar, la isla Galápagos de Ecuador. Pero ahora, Corn Island se convierte en la primera isla con el sistema híbrido más grande a nivel latinoamericano y de las islas del Caribe. Los fondos para esta obra provienen del Banco Interamericano de Desarrollo BID, en contrapartida con el gobierno, por lo que esta semana llegó al país una delegación de este organismo multilateral para constatar el avance de la planta. Vino el delegado de Washington, de la división de la parte eléctrica, Ariel, el señor Ariel, estuvo el representante del BID con todo su equipo. Fuimos al sitio a valorar y también, como les mencionaba, es de mucha satisfacción para todos nosotros, para nuestro gobierno, para nuestro pueblo, el poder confirmar la calidad del equipamiento instalado. Asimismo, se informó que a partir de este viernes se licitará la construcción de la nueva subestación La Gateada, la que tiene un costo de 30 millones de dólares. Tania Sirias, TV Noticias.